Hola a todos, bienvenidos de nuevo a blogliterario.com. Volvemos hoy con un book trailer. Como sabéis en estos vídeos os introduzco de forma muy rápida y breve un libro y a continuación os muestro su book trailer para que de una forma muy visual os hagáis una idea de lo que os espera con la lectura. En este caso os presento el libro El sufrimiento de las cigarras de María Jesús Pérez Navarro y publicado por Editorial Caligrama. Un libro que por cierto ya hemos reseñado y podéis ver la vídeo reseña a través de este enlace. Como podéis ver lo recomiendo un montón no sólo a adultos sino también a jóvenes a partir de 16 años. Se trata de un libro en el que encontraremos una interesante mezcla de géneros. Por un lado tenemos misterio aunque el amor también está presente por lo que tiene algo de género romántico y el suspense y sufrimiento tampoco falta por lo que también tiene algo de thriller. El sufrimiento de las cigarras comienza con una misteriosa desaparición. Diez años después Celia, una joven que se siente perdida, comienza a notar cosas muy raras en su casa y descubre que la antigua propietaria desapareció y el último sitio donde se la vio con vida fue precisamente en aquella casa. Por cierto hace poco ha salido ya la segunda edición y miles de lectores ya la han disfrutado y valorado con un excelente. Vamos pues con el book trailer. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? Un book trailer que al igual que el libro es bonito y misterioso y con unas imágenes que reviviréis todos durante la lectura de la novela. Un consejo, no os la perdáis. Muy bien, espero que os haya gustado y como siempre digo suscribiros a nuestro canal si queréis descubrir fantásticas lecturas que seguro que os encantarán. Estamos también en Facebook, Instagram, Twitter y no olvidéis nuestra web www.blogliterario.com. ¡Hasta la próxima!